Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo de esta parte de mi vida que me apasiona muchísimo, que es la endodoncia. Y es a lo que me dedico. Pero antes de comenzar, quisiera darle gracias a todo el equipo de BWB, que ha sido un apoyo importantísimo para la elaboración de esta charla. Quiero dar las gracias a María Fernanda, a Adriana, a John, a Paola y a todo el equipo que ha estado apoyándonos para que esto que hoy vamos a compartir sea del agrado de ustedes. También quiero hacer una mención especial a Caroline por todo el apoyo que desde Alemania nos ha brindado. Hola. Hoy estoy aquí continuando esta palestra académica que ha sido precedida por grandes endodoncistas. Estuvo Renzo Bertis hablándonos un poco sobre desinfección en tiempos de COVID. Luego estuvo el doctor Portigliatti hablándonos de instrumentación. Luego estuvo el doctor Lacutir hablándonos de Reciproc Blue. Y hoy me ha correspondido el turno para hablar un poco sobre la desinfección del sistema de conductos radiculares. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo endodóntico con respecto a la desinfección del sistema de conductos radiculares? ¿Cuáles son los mitos que se tejen alrededor de la desinfección del sistema de conductos? ¿Cuáles son las realidades a las cuales diariamente nos tenemos que presentar como endodoncistas en el manejo de esas diferentes situaciones que se nos presentan con el control de la infección? Y es por eso que durante esta charla hablaremos un poco de las complejidades anatómicas, de las tendencias en la instrumentación actual, de las tendencias en la desinfección. Y finalmente concluiremos con los mitos y las realidades sobre este tema de desinfección en endodoncia. Ya María Fernanda me hizo una presentación, pues soy odontólogo endodoncista, hago parte de la Asociación de Endodoncistas de Bolívar, de la cual soy presidente. Bolívar es un departamento de Colombia cuya capital es la ciudad de Cartagena. Hago parte de la Asociación Colombiana de Endodoncia. Inicialmente me formé como odontólogo en la Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá. Y allí mismo realicé mis estudios de posgrado. Luego me vine a la ciudad de Cartagena a seguir soñando con la educación porque también ha sido algo que me ha apasionado desde siempre. Y me vinculé como docente de endodoncia de la Corporación Universitaria Rafer Núñez hace más de 19 años. No soy tan viejo, de pronto un poco precoz, pero no viejo. Y también me vinculé a la Universidad de Cartagena como docente del posgrado de endodoncia. Y he tenido la fortuna, gracias a la endodoncia, de ser docente invitado de diferentes posgrados del país. Y también he tenido la fortuna de conocer diferentes partes del mundo compartiendo lo que sé sobre la endodoncia. Les decía que soy de la ciudad de Cartagena, una ciudad histórica. Desafortunadamente por la situación que estamos viviendo del COVID-19, hoy nuestra ciudad está siendo duramente castigada por este virus. Ya hoy es muy difícil recorrer sus callecitas y sus plazuelas y deleitarnos con los mágicos atardeceres que Cartagena nos ofrece. Pero muy seguramente cuando Dios lo disponga, volveremos a montarnos en esa bicicleta y recorreremos juntos todos los caminos, todas sus calles. Y estaremos conversando con nuestros seres queridos y disfrutando de un regalo más que Dios nos permite disfrutar. Ya pronto tendremos tiempo para ello y podremos nuevamente volvernos a encontrar para disfrutar de los regalos de Dios. Entrando un poco en materia y dejando de lado la presentación, hoy hemos visto una tendencia mundial en una evolución sobre la protección personal durante la atención odontológica. Y esa evolución ha ido migrando porque tenemos que protegernos de los diferentes riesgos que corremos durante la instrumentación por el contagio y infecciones y infección cruzada, etc. Y asimismo como hemos ido evolucionando, también la desinfección del sistema de conductos radiculares ha ido evolucionando de manera muy rápida. Si nosotros miramos atrás y nos vamos a la historia, podríamos pensar que tal vez Coolidge cuando introdujo el uso del hipoclorito de sodio por allá en la odontología en 1917, no tenía ni idea del impacto que iba a marcar el uso de esta solución en la eliminación de los microorganismos. Y desde ese entonces, con la instrumentación manual, empezaron a aparecer diferentes soluciones que nos permiten intentar conseguir una desinfección del conducto radicular, dejando este sistema de conductos radiculares lo más estéril posible. Esas soluciones han ido también evolucionando de la mano con las técnicas de instrumentación. Desde siempre hemos utilizado el hipoclorito, pero también se ha introducido el peróxido de hidrógeno, se ha introducido la clorexidina como alternativas en la irrigación durante la preparación químico-mecánica del conducto radicular y nos han ayudado de muchas maneras a bajar la cantidad de microorganismos presentes dentro del sistema de conductos radiculares. Hoy, el peróxido de hidrógeno nuevamente ha ganado mucha relevancia, no específicamente en el área de endodoncia, sino en la odontología general como uso de solución desinfectante de las superficies externas durante la atención odontológica por su poder que tiene contra la eliminación del COVID-19. Pero en cavidad oral, en el sistema de conductos radiculares, es totalmente diferente porque recuerden ustedes que dentro de las propiedades más importantes que debemos considerar de una solución irrigadora no solo es la eliminación de microorganismos o detener el crecimiento de esos microorganismos, sino la de ser solvente del tejido orgánico, cualidad que desafortunadamente el peróxido de hidrógeno ni la clorexidina tienen. Entonces, sigue siendo nuestro irrigante de elección, el hipoclorito de sodio, y tenemos que buscar la manera de cómo hacer que esa solución irrigadora pueda penetrar en las diferentes variaciones anatómicas que tiene el sistema de conductos radiculares. Y desde entonces, hemos aprendido a usar diferentes técnicas de activación de la solución irrigadora. Activación manual, la presión negativa, la activación sónica, que son técnicas que de alguna manera nos permiten causar un movimiento al interior del sistema de conductos radiculares y conseguir que esta solución irrigadora penetre a esas zonas inaccesibles y de esa manera se pueda conseguir eliminar aún mejor los microorganismos. Y así como ha ido evolucionando también las técnicas de irrigación, también ha ido evolucionando en el tiempo las técnicas de instrumentación y hemos pasado de una instrumentación reciprocante, perdón, de una instrumentación rotatoria a una instrumentación reciprocante. Pasamos de M2, luego usamos Reciproc, posteriormente modificaciones de aleaciones y hemos terminado nuevamente con una tendencia de preparaciones un poco más conservadoras en tercio apical utilizando limas con teter apicales menores pero con variaciones en la aleación que nos permiten dominar situaciones de curvaturas extremas con calibres apicales un poco mayores pero con tapers un poco más pequeños asegurándonos la llegada de esa solución irrigadora. De la mano con la aparición de la activación sónica también apareció la activación ultrasonica y esta activación ultrasonica también va a depender de muchos factores y uno factor que debemos considerar siempre es el relacionado con la fuente es decir tenemos aparatos de ultrasonido que son pisoeléctricos y aparatos de ultrasonido que son de magneto restrictivos y dependiendo del tipo de aparato de ultrasonido que utilicemos tendremos un efecto diferente por ejemplo en el caso de los pisos eléctricos el movimiento se produce de manera longitudinal a lo largo de toda la punta del instrumento y a diferencia de un instrumento de ultrasonido de magneto restrictivo o de magneto de extricción el movimiento de la punta va a ser de forma elíptica y va a haber una variación en el aspecto que finalmente queremos conseguir de cavitación e implosión de esa solución irrigadora pero no solo han evolucionado los mecanismos de activación de la solución irrigadora también hemos encontrado hoy una tendencia nuevamente al uso de activación de la solución irrigadora utilizando el láser y es así que existe disponible en el mercado técnicas de activación de la solución irrigadora utilizando láser o también técnicas de desinfección en seco del conducto radicular utilizando el láser y eso va a depender de la fuente de láser que tú estés utilizando o del tipo de láser que estés manejando si es un láser de herbio si es un láser de diodo entonces dependerá del tipo de láser que tengas a la mano para poder realizar una mejor desinfección del conducto radicular y déjenme decirles que hoy por hoy se ha conseguido utilizando el láser para desinfección de conductos bajar la carga bacteriana en conductos contaminados con enterococos pecalis la un 99.99% es decir estamos consiguiendo ese sueño de poder dejar ese conducto radicular lo más estéril posible ¿qué quiere decir eso? que ha dejado de ser un mito con las nuevas técnicas de hidrigación con el uso de esos sistemas novedosos podemos intentar conseguir el conducto lo más estéril posible bajar la carga bacteriana y permitir que los microorganismos que aún persisten no sigan causando enfermedad o por la cantidad que esté dentro del conducto no se puedan asociar y tampoco causen un retardo en la reparación posterior al tratamiento pero a pesar de todo lo que tenemos disponible a la mano de todas las alternativas de instrumentación desafortunadamente en algunos casos encontramos persistencia de microorganismos entonces tenemos que ser muy prolijos muy constantes con la solución irrigadora y dedicar de mucho tiempo a esta etapa de la instrumentación del sistema de conductos radiculares hoy por hoy la nueva tecnología disponible en instrumentación nos permite llegar muy fácilmente al tercio apical y preparar muy rápidamente de manera mecánica el sistema de conductos radiculares pero ello no puede ser una indicación para que nuestra irrigación sea mucho menor antes por el contrario si hemos bajado muy rápido al tercio apical debemos por lo menos triplicar ese tiempo y quedarnos irrigando mucho más el conducto radicular para que de esa manera hagamos una mejor preparación del conducto y podamos darle más tiempo de contacto a la solución irrigadora y así conseguir una mejor desinfección del sistema de conductos radiculares no podemos olvidarnos de las interacciones que se presentan con las diferentes soluciones irrigadoras por ejemplo la formación de paracloroanilina cuando mezclamos clorexidina con hipoclorito de sodio o la aparición de sales cuando se mezcla el EDTA con la clorexidina ¿por qué? porque si tenemos el compuesto de la paracloroanilina vamos a alterar las propiedades de cada uno y existe y está más que reportado en la literatura la posibilidad de que esta paracloroanilina pueda convertirse en una solución que pueda causar enfermedades posteriores cancerosas o si utilizamos las sales de calcio mezcladas con la clorexidina vamos a producir estas sales que van a taponar la entrada del conducto perdón la entrada de los tubulos accesorios o conductos accesorios y no se va a conseguir una correcta desinfección de la solución irrigadora y esta no se va a mover a lo largo del conducto radicular si ustedes quisiesen profundizar aún más en todo este tema de irrigación les recomiendo un libro de irrigación en endodoncia de la doctora Betina Basrani y ahí podrán encontrar muchos conceptos que necesitamos tener muy en cuenta cuando estamos haciendo la preparación pero les decía que también esa preparación va a ir muy de la mano con el diseño de los instrumentos porque dependerá mucho de la sección transversal de los instrumentos y del diseño de los instrumentos la posibilidad de sacar aún más restos de tejido de ese conducto radicular y sacando esos restos de tejido vamos a crear un espacio suficiente para que la solución irrigadora pueda quedar más tiempo dentro del conducto y pueda tener mayor contacto con la superficie del canal y de esa manera poder eliminar microorganismos y es por eso que las diferentes casas comerciales han intentado modificar sus secciones transversales para que permitir una mejor remoción de debris y esa remoción de debris pueda facilitar la acción de la solución irrigadora y han habido en el tiempo diferentes diseños de secciones transversales por ejemplo los sistemas en S las secciones transversales en S de Reciproc y de Reciproc Bloom por ejemplo la forma en S modificada con un ángulo de corte en Rotate que tiende a ser algo excéntrica las cuales van a permitir una mejor salida de restos y se va a ayudar de esa manera a que no se empujen los restos de dentina durante la preparación al tercio apical sino antes por el contrario puedan salir y esto es algo que tiene que ver muchísimo con el diseño de los instrumentos nosotros como endodoncistas debemos considerar siempre cuando vamos a manejar o a enamorarlos de un sistema de instrumentación no solo su sección transversal es importante que entendamos que es el pitch cómo es el pitch cómo es el radio land cómo son sus conicidades porque de esa manera entenderemos cómo es la cinemática del instrumento dentro del conducto y cómo por su diseño podemos sacar mayor cantidad de restos de ese conducto radicular y conseguir que la irrigación del conducto radicular pueda difundirse y pueda alcanzar zonas inaccesibles y de esa manera facilitar la penetración de la solución irrigadora entonces también ha dejado de ser un mito que el diseño de los instrumentos no tiene nada que ver con la efectividad de la solución irrigadora antes por el contrario tenemos que tener en cuenta esos diseños de esos instrumentos porque de esa manera sabremos cómo abordar una situación clínica de una manera u otra dependiendo del diagnóstico de cada caso a enfrentar y de esa manera nuestra activación de la solución irrigadora también va a ser modificada en la literatura ya se han reportado diferentes estudios que muestran modificaciones en técnicas de instrumentación y que a pesar de esas técnicas de instrumentación sigue habiendo persistencia de microorganismos de alguna manera quizás logramos conseguir por ejemplo en este artículo donde evalúan tres sistemas de instrumentación un sistema de instrumentación de rotación continua tipo ENTU luego utilizan reciproc y luego utilizan un sistema GENIUS que es un sistema híbrido que maneja instrumentación rotatoria y una lima reciprocante son tres limas y pretendían evaluar la presencia de microorganismos utilizando un protocolo de irrigación con hipoplorito al 1% en volúmenes aproximados de 24 mililitros para poder determinar si existían o no luego de esa instrumentación la presencia de microorganismos y este estudio es muy importante porque nos permite determinar el perfil microbiológico de las endotoxinas y de los microorganismos asociados a lesiones endodónticas primarias es decir casos en donde no se ha hecho ni retratamiento ni han tenido una historia de tratamiento endodóntico previo recuerden ustedes que para poder determinar la presencia de microorganismos dentro del sistema de conductos radiculares lo podemos hacer de tres maneras principales dientes sin instrumentar dientes instrumentados es decir se inocula el microorganismo y después se determina el crecimiento bacteriano o dientes que han sido ya sometidos a un tratamiento endodóntico es decir dientes en caso de retratamiento entonces estas tres situaciones a lo largo de la historia a lo largo de la evolución en el tiempo han sido muy difíciles porque cuantificar con exactitud el tipo de microorganismo presente en el conducto también va a depender muchísimo de la técnica bacteriológica que se utilice para poder cuantificar la presencia de esos microorganismos hoy por hoy el doctor Siqueira ha evolucionado muchísimo con las técnicas de detección de microorganismos pasando por PCR en tiempo real criogenización pulverización entre otras técnicas y nos ha logrado acercar muy realmente a los diferentes pirotipos y genotipos de microorganismos que usualmente encontramos dentro del conducto radicular yo quisiera saber si me están escuchando sin ningún problema ¿no? gracias Margarita bien gracias a todos bien entonces les decía que dependiendo dependiendo de la técnica que utilicemos podemos identificar diferentes filotipos o genotipos de microorganismos y de las endotoxinas que esos microorganismos producen dentro del sistema de conductos radiculares entonces con esas nuevas técnicas hemos podido llegar a la conclusión que a pesar de las diferentes alternativas que tenemos en el mercado y las diferentes soluciones irrigadoras utilizadas sigue habiendo presencia de microorganismos y en este estudio de Cavalli que concluye que la preparación biomecánica fue efectiva de hecho siempre es efectiva en la reducción de endotoxinas pero estas no son removidas completamente del canal y que estas endotoxinas que persisten están relacionadas con la presencia de signos y síntomas y son endotoxinas o microorganismos que pertenecen a la familia de microorganismos anaerobios gran positivos y gran negativos entonces esto demuestra una vez más que nosotros durante la instrumentación tenemos que ser muy concienzudos y tenemos que dedicarle muchísimo tiempo a la a intentar conseguir eliminar el número de microorganismos dentro del conducto radicular ¿por qué? porque como ya sabemos y como nos han enseñado siempre nosotros no trabajamos en un conducto único no trabajamos en un conducto único que facilite la instrumentación desafortunadamente nosotros nos enfrentamos a estos diferentes tipos de situaciones en donde durante la instrumentación o la preparación de este tipo de conductos los restos de tejido duro y esos restos de tejido duro que se producen durante la instrumentación se van a ir ¿hacia dónde? hacia los sismos y hacia esos espacios y van a evitar que nuestra solución irrigadora pueda llegar por ello nosotros cuando estemos instrumentando debemos pensar en que debemos tener instrumentos que permitan durante la instrumentación del sistema de conducto radicular un movimiento de ese instrumento dentro del conducto para que con ese movimiento se asegure tocar la mayor cantidad de superficie del conducto y conseguir remover del conducto esos restos de tejido que se pueden empacar durante la instrumentación a esas zonas anatómicamente inaccesibles que finalmente lo que van a hacer será perpetuar la enfermedad entonces cuando se van esos restos de dentina a esos espacios ¿qué va a pasar? pues no va a llegar la solución irrigadora y al no llegar la solución irrigadora pues esos restos de tejido van a estar acompañados de microorganismos y esos microorganismos van a ser los responsables de la persistencia de la lesión y de la formación posterior de una lesión periapical en caso de que sea un diente vital o de un diente necrótico la perpetuación de esa lesión periapical y de esa manera dejaríamos de conseguir el objetivo que buscamos nosotros como endodoncistas existen en el mercado diferentes técnicas de activación de la solución irrigadora y esas técnicas de activación de la solución irrigadora lo que van a hacer es facilitar el movimiento de la solución irrigadora dentro del sistema de conductos radiculares en este estudio de Rodic hecho por MicroCity pretendían evaluar la activación sónica y ultrasonica de la solución irrigadora y evaluar la remoción de tejido duro que se acumulaba en los ismos de las raíces mesiales de molares mandibulares entonces para este estudio ellos tomaron 40 raíces mesiales con clasificación tipo 2 de Bertucci es decir dos conductos salen de la cámara pulpar y se unen a nivel de tercio apical y terminan en un solo conducto y esos esos dientes seleccionados tenían que tener como mínimo un conducto unido de una longitud mayor a 3 milímetros luego esos dientes entonces fueron preparados con reciproc y fueron finalmente activados al final de la preparación con ultrasonido utilizando endoactivator en un sistema pro-ultra y utilizando también endoactivator y el sistema EDI de la casa BW entonces hicieron una preparación luego de la preparación verificaron la cantidad de tejido duro acumulado en los sismos y evaluaron qué tan efectivo era la activación sónica que es la que nos ofrece el endoactivator o EDI la activación ultrasonica y cuantificaron la cantidad de debris acumulado en las superficies de esos sismos ellos a pesar de su investigación encuentran que con la activación sónica por ejemplo utilizando EDI el promedio o el porcentaje de debris que se puede eliminar está entre 56 más o menos 24 es decir que puede ser de 24 al 82 para activación sónica con EDI y activación ultrasonica oscila entre 68 más o menos 29 es decir de 13 a 93 y en activación manual simplemente era irrigar el movimiento de esa solución irrigadora solamente estaba dado por la entrada y salida de la solución irrigadora sin agitarla consiguieron un promedio de reducción de debris en porcentaje de 44.1 más o menos 17 esos resultados esos resultados que demuestran que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de debris acumulado en esos sismos pero pero definitivamente la activación sónica o la activación ultrasonica va a ser mucho mejor que no activar la solución irrigadora y es por ello que nosotros a pesar de que la literatura concluya que no existen estadísticamente diferencias significativas en activar o no la solución irrigadora como lo reporta el doctor Luis Chávez de paz en un artículo publicado el año pasado en una revisión que él hizo publicada en el International Endodontic Journal si no estoy mal por el JOE dice que no existe diferencia estadísticamente significativa al usar activación sónica ultrasonica o manual pero en la revisión sistemática que él hizo si pudo encontrar que la activación sónica que la activación manual conseguían eliminar mucho mejor la mayor cantidad de restos de tejido duro y podemos nosotros entonces asociar esos resultados de esa revisión sistemática a que si yo remuevo más tejido duro tendré mayor posibilidad de sacar microorganismos dentro del conducto y crear un espacio adecuado para la para la la el papel que pueda jugar la solución irrigadora dentro del conducto radicular existen diferentes dispositivos que nos pueden permitir llevar la solución irrigadora a esa zona donde queremos llevarla que es el tercio apical y hacia allá debe estar enfocada nuestra preparación si nos ponemos a pensar podríamos decir que existen dos tipos de agujas para para poder llevar la solución irrigadora las agujas con terminación abierta o las agujas con terminación cerrada sin duda nosotros preferimos que nuestra preparación utilice para la irrigación agujas con terminación cerrada y en lo posible y en lo posible con ventilación lateral esa ventilación lateral puede ser bilateral o multilateral pero lo que buscamos nosotros que con este tipo de agujas es que la solución irrigadora llegue lo más apical posible y pueda ocasionar un movimiento de fluidos al interior del sistema de conductos radiculares para que la fuerza pueda facilitar el desprendimiento o el rompimiento de la biopelícula adosada a la pared del canal y de esa forma conseguir remover la mayor cantidad de microorganismos hay un estudio publicado en Roots este es un estudio que hizo el doctor Annie Kishin y el doctor Butziokis que es tal vez uno de los más reconocidos en lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos y en ese artículo muy puntualmente el doctor Kishin plantea que no debemos olvidar cuáles son los objetivos que tenemos nosotros durante la irrigación primero inactivar el biofil es decir buscar la inactivación del biofil bacteriano es decir romper ese quorum sensing que existe entre las bacterias intentar conseguir esa comunicación que existe entre ellas esa comunidad en que viven y eso lo hacemos con la solución irrigadora y también conseguir disolver el tejido pero también esto va muy de la mano con que la solución irrigadora se quede todo el tiempo dentro del canal y eso tiene que ver muchísimo o está muy asociado a la dinámica de los fluidos es decir al movimiento de la solución irrigadora dentro del conducto que a su vez va a estar muy relacionada con el gaucho o con el calibre apical de la aguja o el calibre final perdón de la aguja que estemos utilizando para poder dispensar la solución irrigadora a ese tercio apical y para poder hacerlo con seguridad para que esa solución irrigadora se quede dentro del conducto y aquí es importante destacar que los calibres sugeridos para la irrigación de agujas con terminación cerrada y de ventilación lateral pueden ser calibres 29 o 30 que son de calibre muy pequeño y que pueden llegar muy fácilmente a ese tercio apical y de esa manera conseguir que la solución irrigadora se quede dentro del conducto radicular y no se extruya al tercio o al tejido periapical causando un accidente por sobrepaso de hipocloritos pero esta dinámica de fluidos también se relaciona con la presencia continua de irrigante dentro del canal con el recambio que hagamos del hipoclorito con la fuerza con que dispensamos nosotros esa solución irrigadora y finalmente con buscar mantener en el conducto radicular la mayor cantidad de solución irrigadora posible durante todo el momento de la instrumentación y para poder acercarnos un poquito más a esa realidad quisiera que nos detuviéramos un par de minutos a revisar un artículo que ha sido recientemente publicado por el grupo del doctor Siqueira que está impreso sobre una correlación hecha por MicroCity en donde evalúan la capacidad de limpieza conformación y desinfección de dos sistemas de instrumentación entonces esa capacidad de desinfección de conformación y de limpieza y desinfección del conducto radicular la pudieron evaluar no sólo por lo que se producía en el cambio de la conformación del conducto durante la preparación es decir cómo quedaba preparado ese conducto si no con la presencia o no de tejido duro luego de la instrumentación y la presencia de microorganismos entonces para ello a este grupo al grupo del doctor Siqueira se unió también el doctor Ricucci hicieron un estudio utilizando dos sistemas de instrumentación Reciproc Blue y Expendial Shaper ¿por qué los utilizaron? porque sin duda Reciproc Blue es de los sistemas más usados hoy a nivel mundial por las capacidades que tiene por la eficiencia por la forma muy fácil de aprender y por todas las características que por su diseño tiene al igual que el sistema de Expendial Shaper que es un sistema de limas expandible que por su diseño también puede permitir abarcar la mayor cantidad de conductos radiculares entonces este estudio hecho por el grupo del doctor Siqueira pretendía en raíces mesiales de molares mandibulares inferiores y superiores cuantificar la presencia de microorganismos de superficie de conducto sin tocar y la presencia de restos de dentina durante la instrumentación utilizando un protocolo de irrigación que incluía el hipoclorito de sodio 2 mililitros al 2.5 y una irrigación final con 3 mililitros de hipoclorito de sodio al 2.5% y evaluaba entonces la presencia de restos de dentina de microorganismos y de superficie del conducto sin tocar para poder determinar entonces qué tan limpio estaba el conducto qué tan bien conformado estaba y que tan bien desinfectado se encontraba ese conducto radicular ¿qué encontraron ellos? ellos encontraron que en todo el canal con Xpendo Shaper había un 26% de superficie del canal sin tocar mientras que con Reciproc Blue era un 19% de superficie sin tocar en el tercio apical con Xpendo Shaper un 30% de superficie no tocadas y con Reciproc Blue un 23% en cuanto a la eliminación de microorganismos Xpendo Shaper conseguía una reducción significativa de 56% de microorganismos mientras que Reciproc Blue conseguía una eliminación de 62% de microorganismos y a nivel de restos de tejidos en el área intratubular es decir presencia de restos o de chips de dentina encontraron que con Xpendo Shaper un 31% y con Reciproc Blue un 19% y concluyen que aunque Reciproc tiene mejor capacidad de limpieza mejor capacidad de desinfección y mejor capacidad en la conformación no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos sistemas pero se considera que este estudio de correlación histobacteriológica es muy efectivo para mostrarnos la presencia aún de restos de dentina acompañados de microorganismos dentro del conducto radicular y que la única forma tal vez posible de poder compensar esa reducción es aumentando el volumen de la solución irrigadora y aumentando quizás un poco su concentración y aumentando tal vez el tiempo posible que podamos tener con la activación ya sea sónica o ultrasonica de esa solución irrigadora cuando nosotros hacemos nuestra preparación del sistema de conductos radiculares nosotros luego de hacer la pulpectomía creemos si está vital o si está necrótico o la necromorpectomía creemos que hemos dejado el conducto radicular prácticamente listo es todo lo contrario es ahora cuando debemos dedicarnos y concentrarnos aún más en la eliminación de esos microorganismos que se encuentran dentro del conducto radicular de esos microorganismos que están allí dentro del conducto para que con la ayuda de la activación de esos microorganismos perdón de esa solución irrigadora podamos eliminar las diferentes familias de microorganismos que dentro del canal se encuentran pero es triste y ya lo he dicho muchas veces durante la charla sigue habiendo presencia de microorganismos dentro del conducto radicular no importa que técnica hayamos utilizado sigue habiendo microorganismos dentro del conducto radicular diferentes tipos de microorganismos diferentes familias que eran negativos eran positivos encontramos hongos encontramos virus encontramos bacterioides negropigmentados tanerelas dependiendo de la clasificación taxonómica que quieras utilizar recuerden ustedes que el doctor Siqueira allá en el 2005 tal vez escribió dos artículos que se llaman redefiniendo la población microbiológica con diferentes técnicas de determinación de microorganismos y hemos encontrado muchísimos microorganismos dentro del sistema de conductos radiculares que jamás habíamos pensado poder encontrar entonces teniendo en cuenta esos microorganismos debemos enfocar nuestra preparación para poder eliminarlos y dejar el conducto lo más estéril posible pero sin duda para que se pueda conseguir una buena acción de esa solución irrigadora debemos considerar la profundidad de penetración de la aguja dentro del conducto radicular el diámetro del canal y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta o sea hasta que calibre apical como mínimo debemos llegar para que nuestra solución irrigadora pueda llegar a ese tercio apical y no solo llegar sino que pueda producir un flujo o un movimiento dentro de ese conducto que pueda mantener un shear stress o un flujo laminar adecuado que permita romper el biofil y desprendernos de la unión a la pared del canal va también a depender del diámetro externo de la aguja de la presión de la irrigación de la fuerza que ejerzamos nosotros para dispensar esa solución irrigadora de la velocidad del irrigante a con cuánta velocidad nosotros podemos dispensar de manera segura la solución irrigadora para poder conseguir un movimiento de fluidos adecuado al interior de todo el canal para que pueda ejercer un corte sobre la pared de la dentina y de esa forma desprender los microorganismos adosados a este canal radicular el tipo de irrigación si es irrigación con presión negativa si es irrigación de presión positiva el tipo de aguja y no podemos olvidar que nuestra velocidad de irrigación dentro del conducto no debe exceder los 0.25 mililitros por segundo es decir que debe ser muy suave porque de esa manera evitamos extrusión de la solución irrigadora pero con ese tipo de fuerzas aseguramos que la solución irrigadora se mueve dentro del conducto y de esa manera puede desprender eficazmente el biofilm que se encuentra adosado a la pared del canal y de esa manera entonces podemos asegurarnos que nuestra solución irrigadora está penetrando a todas estas zonas que usualmente con las limas no podemos llegar y ese es el gran problema ¿cómo hacemos entonces para que nuestra solución irrigadora pueda llegar a esas zonas inaccesibles y de esa manera poder eliminar microorganismos? entonces tenemos que valernos de todas las ayudas activación sónica activación manual activación ultrasonica láser desinspección en seco con láser todas las alternativas posibles para asegurar que nuestro instrumento pueda barrer todas las superficies del canal y nosotros con las técnicas de aspiración de presión negativa o de presión positiva podamos sacar la mejor cantidad de restos la mayor cantidad de restos y de esa forma conseguir un conducto lo más estéril posible a mí me gusta siempre durante mis charlas y durante mis clases y mis estudiantes de posgrado lo saben hablar siempre en todas las charlas sobre los objetivos de la preparación pero esta vez no me voy a detener en todos los objetivos simplemente voy a hacer especial reconocimiento en el segundo objetivo que es el de crear espacio suficiente para la investigación nosotros para asegurar una mejor desinspección de ese conducto radicular necesitamos sí o sí sin dudarlo crear un espacio adecuado desde la cavidad de acceso hasta el tercio apical para que la solución irrigadora pueda tener un contacto suficiente y un tiempo de contacto suficiente dentro del conducto radicular y de esa manera poder eliminar los microorganismos que en el conducto se encuentran y de esa forma poder conseguir nuestro objetivo que es evitar la aparición de la periodontitis apical o si la tienes crear un ambiente adecuado para la preparación desafortunadamente todo eso dependerá todo eso lo podremos conseguir si y solo si tenemos habilidad tenemos conocimiento tenemos destreza pero sobre todo si tenemos a la mano la tecnología y nosotros tenemos que valernos de la tecnología para poder conseguir una adecuada activación de la solución irrigadora nosotros no podemos quedarnos únicamente con la activación manual de la solución irrigadora nosotros debemos buscar la manera buscar la manera de que nuestra solución irrigadora se pueda mover dentro del conducto y de esa forma asegurar una mayor difusión de la solución irrigadora y poder conseguir evitar que queden superficies del conducto sin tocar durante la preparación y ya sabemos hoy Peter desde 2010 empezó a meternos en este cuento de la superficie del conducto sin tocar y él pudo encontrar que queda hasta el 79% de superficie sin tocar dependiendo de la técnica de instrumentación por ejemplo con limas manuales puede quedar un 69% sin tocar con instrumentación rotatoria un 59% sin tocar ya lo veíamos con el artículo que les compartí es un momento con reciproc blue un 19% sin tocar con reciproc por ejemplo en este estudio de Siqueira también habla de un 34% a un 17% de superficie sin tocar y si la superficie no toca o no es tocada por el instrumento pues no va a llegar la solución irrigadora y vamos a tener entonces persistencia de esos microorganismos que dependiendo del caso particular o del tipo de enfermedad será una familia de microorganismos muy puntuales por ejemplo en casos de periodontitis apicales asintomáticas encontraremos microorganismos granpositivos y grannegativos anaerobios en caso de infecciones persistentes podemos encontrar microorganismos anaerobios granpositivos facultativos pero en caso de infecciones persistentes secundarias ya aquí la cosa cambia y vamos a encontrar a nuestro gran amigo el enderocococos pecalis que muchas veces va a ser resistente no me devuelvo resistente no muchas veces se va a alojar en zonas a donde la solución irrigadora no puede alcanzar entonces es por ello que debemos buscar de cualquier manera que nuestra solución irrigadora pueda estar en contacto con ese tipo de microorganismos para bajar su porcentaje dentro del conducto y facilitar la reparación posterior les decía que el doctor Siqueira ha empezado a explorar diferentes técnicas de determinación de microorganismos y ha encontrado diferentes familias de microorganismos dentro del conducto y ha encontrado diferentes tipos de microorganismos patógenos dentro del sistema de conductos radiculares y él concluye que estos microorganismos juegan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad endodóntica y que estos microorganismos se localizan espacialmente dentro del sistema de conducto radicular y pueden ganar acceso a la zona peri-radicular y que esa microbiota que se encuentra en ese tercio apical es sumamente compleja y que usualmente varía de la microbiota que se encuentra en tercio medio o en tercio cervical entonces nuestro protocolo de preparación y desligación siempre debe estar concentrado específicamente en ese tercio apical para que de esa manera se puedan eliminar microorganismos de nuevo otro estudio del doctor Siqueira donde habla de la asociación de los microorganismos en las periodontitis apicales sintomáticas y dicen que aparte de los microorganismos que usualmente encontramos hay unos que todavía ahí se encuentran y no son aún cultivables es decir que todavía quedan microorganismos dentro del conducto que aún desafortunadamente desconocemos que se encuentran ahí en ese tercio apical en canales ovales también a pesar de las diferentes técnicas de instrumentación quedan superficies del canal sin tocar yo quisiera preguntar cómo estamos de tiempo estamos muy bien si el conducto es oval si el conducto es recto o si el conducto es curvo la cantidad de superficie sin tocar del conducto va a modificarse por ejemplo un conducto oval ya el porcentaje de área que pueden quedar sin tocar es considerablemente mayor se sube un 80% porque la misma disposición anatómica de ese conducto radicular impide que el instrumento navegue por todas las superficies del canal y pueda asegurar tocar la mayor parte del conducto y es aquí donde nuevamente resalto juega un papel importante el movimiento que te permita el instrumento dentro del conducto es decir tú debes buscar instrumentos que por tu sección transversal te permitan hacer un pincelado dentro del conducto o un brushing motion movimiento de cepillado para que de esa manera puedas asegurarte tocar la mayor cantidad de superficie del conducto y no quedarte rotando en un solo punto porque de esa manera va a aumentar el porcentaje de áreas del conducto sin instrumentar entonces podríamos asumir que para que esto disminuya podemos pensar en aumentar el calibre apical si es una alternativa es una posibilidad de aumentar el taper apical pero eso solo lo podemos el taper y el diámetro eso solo lo podemos hacer en conductos rectos o con curvaturas leves pero cuando ya empezamos a hablar de curvaturas moderadas a severas es decir curvaturas que dependiendo de la clasificación en este caso la de Schneider por ejemplo sea superior a 25 grados pues ya estamos hablando de curvaturas severas y con radios de curvatura muy cortos estos instrumentos con diámetros apicales y con taper mayores no pueden tomar esa curvatura entonces tenemos que valernos de técnicas de activación de la solución irrigadora que permita que la punta de la solución de activación pueda tomar esa curvatura y poder activar mejor esa solución irrigadora allá en el tercio apical entonces debemos buscar por ejemplo puntas que sean de poliamida como es el caso de la punta de EDI de la BW que te permite tomar la curvatura del conducto no deformar el conducto y no formar escalón como lo podrías conseguir con una punta de ultrasonido que no puede tomar la curvatura y se va a apoyar en una de las paredes del canal y va a producir un escalón entonces yo podría aumentar el diámetro apical y aumentar la conicidad pero corro el riesgo de deformar o de transportar el conducto a nivel apical entonces podría pensar en asociar mi instrumentación a una preparación con limas que tengan diámetros apicales mayores y tapers mucho más pequeños por ejemplo la lima rotate de la BW que es un sistema de limas que tiene un taper 2505 a nivel apical que te permite hacer una preparación adecuada y no superar un taper 06 para de esa manera no producir o correr el riesgo de una transportación solución desafortunadamente no tenemos la solución a la mano sigue siendo nuestra única solución la solución irrigadora desafortunadamente sigue siendo el hipoclorito de sodio nuestro único aliado aunque ahora ya hay nuevas soluciones que más adelante les voy a dar a conocer no me detendré mucho en ellas y la concentración volumen y recambio de la solución irrigadora existen diferentes técnicas de activación de la solución irrigadora y también existen maneras de desinfectar aún mejor el conducto radicular estamos viendo cómo se puede desinfectar el conducto radicular en seco utilizando láser John let's go back to the slide please thank you tenemos diferentes alternativas por ejemplo la activación de la solución irrigadora activación mecánica sónica láser herbio diodo terapia fotodinámica PIPS gentle wave es una nueva alternativa que se está promoviendo pero que tiene un costo extremadamente oneroso lo que busca es preparar el conducto solamente utilizando una lima 10 y luego por activación multisónica hacer una preparación del conducto radicular tenemos el ácido etidrónico que está siendo muy popularizado por el doctor Sender y también tenemos el uso de nanopartículas entonces ha ido evolucionando mucho la tendencia a la preparación y la tendencia también de la activación y de las nuevas soluciones irrigadoras disponibles para conseguir eliminar los microorganismos dentro del conducto sin duda la activación sónica juega un papel muy importante estamos viendo en el video la activación de una punta de eddy dentro del conducto radicular consiguiendo que se pueda mover toda la solución irrigadora y de esa manera conseguir un conducto lo más limpio posible y esa punta de poliamida es insertada en un escaler de aire una pieza de escaler que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras consultas y esa punta de poliamida se inserta a esa pieza de escaler de aire y se activa y va a producir un movimiento oscilatorio y ese movimiento oscilatorio va a causar un efecto de cavitación y de corriente acústica que permite hacer que se mueva la solución irrigadora dentro del conducto que me gusta a mí de el eddy por ejemplo que yo lo puedo meter dentro del conducto radicular y fácilmente va a tomar la curvatura y no va a deformar el la anatomía de esa curvatura radicular John let's go back to the videos please entonces ese eddy que va a hacer esa punta de eddy va a entrar y va a moverse con movimiento oscilatorio va a permitir que se mueva la solución irrigadora y esa solución irrigadora pueda penetrar en los tubulos accesorios perdón en los tubulos dentinales en los conductos accesorios y de esa manera poder conseguir ese efecto de burbuja dentro de los canales y dentro de la cavidad para que se consiga una mejor desinfección de ese sistema de conducto radicular John would you please thank you entonces de esa manera si nosotros empezamos a evaluar también la activación de la solución irrigadora para poder conseguir una buena desinfección tendremos que pensar también en el volumen en la concentración y en el recambio de la solución irrigadora en este estudio del doctor Alejandro Pérez Ron el doctor Siqueira Isabela Rosa Gaya Viera todo el grupo de Siqueira ellos hacen un estudio que es muy bonito porque evalúan diferentes concentraciones y diferentes volúmenes de la solución irrigadora preparando un grupo de los dientes con el sistema BioRace la secuencia completa de BioRace y el otro con Reciproc R50 y ellos descubren que el volumen de la irrigación va a tener un efecto positivo en la disminución del número de microorganismos entonces deja de ser un mito que el volumen del irrigante no juega un rol importante en la desinfección del conducto radicular antes por el contrario necesitamos un volumen de solución irrigadora abundante para poder conseguir un mejor efecto antibacteriano entonces de nuevo la solución que se utilice su concentración el volumen y el tiempo va a marcar la pauta para poder saber si nosotros podemos conseguir un conducto lo más estéril posible sin importar el material o la solución debemos buscar de alguna manera u otra conseguir una activación de la solución irrigadora ya sea activación sónica o activación ultrasonica o activación por láser o una desinfección final con láser para poder conseguir este tipo de preparaciones en este caso es un paciente que llegó a mi consulta con una periodontitis apical asintomática perdón con una pulpitis irreversible asintomática al evaluar la radiografía hicimos pruebas de sensibilidad y nos y y empezamos a pensar que para poder manejar ese caso que teníamos que hacer para poder asegurar que la solución irrigadora pudiese llegar a esta zona que yo no evidencio en la radiografía que se me pierde esto me hace a mi pensar que aquí hay un conducto que se puede ramificar posible del tapical un conducto vestibular y un conducto palatino entonces es allí cuando yo empiezo a pensar que durante mi irrigación yo debo tener un volumen adecuado de solución irrigadora en ese tercio apical para hacer la preparación en esa zona lo más eficiente posible y hay una fórmula que yo les sugiero cuando ya estén en ese tercio apical y trabajen con agujas con terminación cerrada el volumen el volumen o la cantidad de irrigante que ustedes deben dispensar como mínimo en ese tercio apical debe ser de 3 mililitros pero ese volumen no puede ser dispensado muy rápidamente sino debe ser dispensado a un minuto es decir muy suavemente con una presión que oscile aproximadamente los 0.20 mililitros por segundo y de esa manera poder causar un buen flujo o movimiento de fluidos dentro de ese tercio apical para poder eliminar microorganismos entonces aquí va una fórmula que deben tener en cuenta que es la presión con la cual dispenso la solución irrigadora y esa presión si nos vamos a acordar de la física es la fuerza sobre el área entonces la fuerza con la cual dispensamos nosotros nuestra solución irrigadora va a permitir que ese esa solución pueda desinfectar aún mejor el conducto radicular está más que demostrado en la literatura que el movimiento de los fluidos por activación sónica puede conseguir sacar restos eliminar microorganismos inclusive eliminar hidróxido de calcio para los que son amantes de la endodoncia en múltiples citas conseguir hacer retratamientos lo podemos hacer con la activación sónica entonces no podemos dejar de la mano el uso de esos recursos tecnológicos que tenemos a la mano para poder conseguir este tipo de resultados luego de la instrumentación John could you please run the video for me es por eso entonces que nosotros debemos buscar que nuestra punta en este caso es una punta de poliamida de la EDI fíjense como baja a la longitud de trabajo y como va sacando los restos de tejido que se producen durante la preparación y como podemos lograr conseguir sacar todos esos restos del conducto radicular let's go back to the slide list y esa forma de conseguir una preparación eficiente y la literatura sin duda reporta muchísimos estudios y es importante que tengamos en cuenta las diferencias entre el endoactivator por ejemplo y el EDI de la BWB que tengamos en cuenta la activación sónica de la activación ultrasonica y eso tiene que ver con el movimiento que se ejerza sobre el instrumento por ejemplo el endoactivator se mueve a 166 Hz mientras que el EDI se mueve a 6000 Hz eso quiere decir que con el EDI vamos a lograr conseguir una mayor difusión de la solución irrigadora y un mayor movimiento de la solución irrigadora y si lo comparamos con el ultrasonido estamos hablando que ya en el ultrasonido estamos hablando de 25 a 30 kHz es decir de 25 a 30.000 Hz entonces la activación sónica y la activación ultrasonica nos pueden ayudar a desinfectar aún mejor todo el sistema de conductos radiculares y de esa forma conseguir remover la mayor cantidad de debris por ejemplo es un estudio de Plotino en donde perdón es un estudio de Urban y de Plotino de Urban donde en conductos simulados evalúan la remoción de debris activando con ultrasonido activación ultrasonica y activación manual dentro del conducto y como consiguen luego de una instrumentación una investigación final con hipocresito de 5% y EDTA de 17% para ver que tanto porcentaje de restos de debris se lograron conseguir y concluye que ambos son capaces de demostrar una buena capacidad en la remoción de debris y que el EDI removió mucho mejor también los restos de debris en comparación con la activación manual hay muchos artículos en la literatura que ya sustentan el uso de este tipo de técnicas de activación sónica como por ejemplo en este artículo evalúan el MMI de la Micromega y el EDI dientes que fueron preparados con protaper con reciproc y con one file endo y evalúan la cantidad de restos removidos dependiendo de las diferentes técnicas que se utilizan para activar la solución irrigadora y ellos encuentran que la activación suplementaria de la solución irrigadora utilizando instrumentos sónicos reduce significativamente la cantidad de restos dentro del conducto radicular entonces si ya la literatura nos respalda sobre el uso de este tipo de aditamentos para conseguir una mejor desinfección por qué no irnos a ella para poder conseguir este tipo de preparación y poder preparar de una manera más eficiente y lograr conseguir una mejor desinfección del conducto radicular y de esa manera poder crear de esa manera poder crear una preparación más adecuada del conducto radicular y poder respetar la anatomía y poder luego de la activación sónica u ultrasonica poder hacer preparaciones que garanticen la eliminación en lo mejor posible del número de microorganismos y conseguir dejar ese conducto aplicado lo más estéril posible y de esa manera poder preparar adecuadamente el sistema de conductos radiculares y buscar que con nuestra solución irrigadora pueda llegar a estas zonas y por lo menos garantizar la entrada de esa solución y de alguna manera poder estar un poco más tranquilos porque estamos sabiendo que nuestra solución irrigadora ha llegado hasta allá y de alguna manera u otra ha eliminado gran cantidad de microorganismos que allí se encuentran sin duda no podemos olvidarnos que durante la instrumentación nosotros debemos seguir unos pasos el hacer el glide path por ejemplo va a depender del sistema que utilices pero el glide path te va a ayudar también a crear una vía permeable inicialmente y esa vía permeable inicial también te va a permitir que la solución irrigadora pueda también moverse dentro del conducto radicular entonces dependiendo del sistema que utilices también podrás hacer glide path o no dependiendo de la anatomía del conducto radicular podrás hacer podrás hacer o no podrás hacer o no preparación rotatoria o mecánica dependiendo de la curvatura decidirás hacer o no glide path a mí me gusta hacer mucho glide path con la R-Pilot de la BWB o con la lima 10.04 de la M2 sin importar la técnica o el sistema que utilice y de esa manera poder preparar aún mejor el conducto radicular John there's a clock ticking below my slide there's any issue with that ok no esos tipos de limas lo que van a ayudar es a crear una vía esperita para que la siguiente lima pueda entrar y de esa manera minimizar el riesgo de fatiga o de fractura del instrumento entonces de esa manera si yo hago un glide path también voy a facilitar la llegada de la solución irrigadora dentro del conducto radicular y poder hacer preparaciones que respetan la anatomía y preservan la estructura radicular y pueden conseguir una preparación adecuada del conducto radicular y lograr asegurar que nuestra solución irrigadora pueda llegar lo más aplicable posible esto es un caso que manejamos con N2104 y luego terminamos con Reciproc 2508 esto es un accidente estos son accidentes durante la la preparación la presencia de estos PUP apicales yo no no pretendo conseguir nunca los PUP para mí siempre quedarme dentro de los confines del conducto radicular es tal vez mi principio más importante porque quedándome dentro del conducto voy a garantizar una reparación mejor posterior y voy a disminuir el riesgo de un posible accidente por sobrepaso de hipoclorito de sodio y de esa manera haciendo ese GlyPath yo puedo hacer una adecuada preparación del canal y conseguir los resultados que deseamos durante la instrumentación ¿es necesario hacer GlyPath? es una pregunta que cada uno desde su práctica deberá responder es una respuesta que cada uno tendrá dependiendo del sistema de conductos radiculares del sistema de preparación que utilice lo que sin duda es indispensable si o si es mantener el conducto permeable y esa permeabilidad nos va a dar la información de cómo anatómicamente es el conducto radicular por dentro y cómo podemos prepararlo de una manera adecuada patencia o pasaje ya eso es otra controversia que no viene al caso yo soy de los que me quedo siempre dentro del conducto radicular pero muchas veces si yo hago patencia yo puedo ampliar un poco ese foramen y voy a aumentar la posibilidad de extrusión de restos dolor o operatorio o de un accidente por sobrepaso de hipocleto de sodio que ya ha sido bien referenciado en la literatura y no hay estudios que demuestren que si yo hago patencia estoy limpiando eficientemente ese foramen apical ¿por qué? porque la divergencia del foramen el foramen se abre hacia afuera y la lima de fatencia no va a tocar ninguna de esas superficies entonces sería también dudar de una posibilidad que tiene o de una propiedad que tiene el hipoclorito de sodio que es la baja tensión superficial también también puedo llevar restos de microorganismos y esos microorganismos entonces pueden perpetuar la enfermedad decía Langeland que no debemos tratar el tejido periapical como una caneca de basura y echarle todo lo que queramos y producir finalmente una periodontitis apical sintomática que va a depender muchísimo de la cantidad de restos o del sistema que se utilice o de la técnica de irrigación y va a causar en el paciente dolor posoperatorio por la inflamación que se produce en el ligamento periodontal entonces nosotros con nuestra reparación y con nuestra irrigación debemos quedarnos dentro de los confines del conducto y de esa manera adecuar mejor el conducto y hacer una mejor preparación nosotros en nuestra universidad hemos estado haciendo muchos estudios en la capacidad de los diferentes instrumentos en la remoción de barrido dentinario la remoción de restos este es un estudio particular que hicimos evaluando diferentes concentraciones de EDTA en la capacidad de remover el barrido dentinario en dientes que fueron instrumentados con reciproc y logramos conseguir dependiendo de la concentración de ese EDTA que se modificó al 3 al 10 y al 17 por ciento conseguir unos scores muy importantes muy acertados muy acercados a la realidad donde se exponen los tubulos dentinarios y se consigue este tipo de preparaciones que lo que va a facilitar es que luego la solución irrigadora pueda penetrar por esos tubulos accesorios y de esa manera poder eliminar los microorganismos y los lipopolisacáridos que se encuentren al interior de esos tubulos y de esa forma conseguir una mejor desinfección pero de nuevo todo eso va muy de la mano con las aleaciones que tengas para preparar conductos con las técnicas de activación y también con las nuevas aleaciones de control de memoria la ventana térmica de los instrumentos la aleación si es una lima de memoria controlada si es una lima tipo N-Wire si es una lima Max-Wire si es una lima NITI en fase R todo eso va a jugar un papel importante porque el instrumento se va a mover diferente dentro del conducto y su sección transversal también va a tener una redundancia muy importante es por ello que nosotros debemos buscar instrumentos que me permitan con calibres apicales mayores llegar a esos tercios apicales y de esa manera hacer una adecuada preparación del sistema de conductos radiculares y de esa forma poder conseguir este tipo de resultados clínicos analizar cada situación juega un papel importante conocer la anatomía los grados de curvatura para poder conseguir este tipo de preparaciones para respetar la anatomía valorar cada caso individual no todo tendría que ser reciprocante también tenemos que jugar con técnicas rotatorias para preservar dentina pericervical y para respetar la anatomía en este caso si yo me pongo a analizar la clínica de este caso estoy viendo que me estoy encontrando con conductos estrechos con curvaturas moderadas entonces tendría que pensar qué sistema de preparación me puede asegurar una preservación adecuada de dentina pericervical y puede ayudarme a respetar la anatomía entonces en este caso decidí enfrentarlo con el sistema Rotate y pude conseguir una buena preservación de la estructura apical y de esa manera poder preparar adecuadamente y conseguir que la solución irrigadora creara un trabajo aceptable a nivel apical y poder hacer una adecuada preparación del conducto radicular entonces todo es un balance todo es un equilibrio todo es usar todas las herramientas que tenemos a la mano para que de esa manera podamos preparar adecuadamente el conducto radicular yo sugiero en las técnicas de preparación que yo que yo uso yo siempre trabajo muchísimo técnicas reciprocantes específicamente reciproc reciproc blue algunas veces wave one goal y en otras rotación continua que va a depender también de cada una de las situaciones pero ese no es el objetivo de la charla de hoy en otra oportunidad ya hablaremos de ello lo importante es tener en cuenta también el volumen de la solución irrigadora la cantidad de solución irrigadora que tú puedas llevar a ese tercio apical para que de esa manera puedas desinfectar mejor el conducto radicular y poder bajar la carga bacteriana y de esa manera permitir la reparación la regeneración de los nuevos tejidos periapicales entonces en dientes vitales pues yo sugiero iniciar con una lima 10 para permeabilizar el conducto luego una preparación de tercio cervical irrigación abundante si lo tienes a la mano activa la solución irrigadora no esperes hasta el final para activarla entre más tiempo la actives mayor eficiencia y eficacia tendrá la solución irrigadora luego determinas longitud de trabajo y te vas en movimientos de tres picoteos hacia apical irrigando frecuentemente y activando la solución irrigadora y finalmente si quieres hacer activación utilizar el DTA para remover el barrido dentinario pues puedes hacer una irrigación con agua destilada y finalmente haces la activación del EDTA el EDTA eres libre de sentirte en la posibilidad de activarlo o no no hay no hay diferencias realmente si lo activas o no pero consigues remover ese barrido dentinario y creas un espacio abierto para que pueda luego algo muy importante también es un papel muy importante en la irrigación es que va a crear tubulos abiertos para que luego el luego la el cemento sellador pueda penetrar en los tubulos dentinario y poder conseguir una unión en monobloque y poder sellar tridimensionalmente todo el conducto radicular y conseguir este tipo de preparaciones y en casos de dientes necróticos yo en mi práctica manejo el mismo protocolo de irrigación pero al finalizar la preparación hago desinfección con láser de diodo en seco una vez está seco el conducto inserto una punta de láser y me aseguro que ese láser está teniendo una mayor penetración en esos tubulos accesorios y me está eliminando los microorganismos que se encuentran más o menos entre 500 y y y mil milimicras dentro de ese tubulo dentinario que hasta ya no llega a la solución irrigadora entonces me aseguro por la penetración que tiene el láser de diodo que se pueda eliminar microorganismos a ese nivel y de nuevo siempre en dientes necróticos esas mi técnicas hacer desinfección final con láser si no tienes desinfección final con láser puedes usar clorexivina es una alternativa pero tienes que hacerlo inactivando el hipoclorito para evitar la formación de paracloroamilina y y con esas técnicas manejamos este tipo de casos y obtenemos este tipo de resultados preparaciones que son muy agradables preparaciones que son compatibles con lo que queremos para poder crear la reparación posterior esto es un corte de un diente de un estudio que hicimos en la universidad para evaluar la penetración de la solución irrigadora con dientes activados con ultrasonido y dientes donde la solución irrigadora fue activada por láser y logramos conseguir en nuestro estudio que el láser a nivel apical causa una mayor penetración de la solución irrigadora en tercio cervical y en tercio medio el porcentaje de penetración para ambas térmicas fue el mismo y podemos preparar entonces haciendo esos protocolos este tipo de casos manejos donde hay dobles curvaturas también es recomendable hacer activación de la solución irrigadora y tienes que valerte que de una punta que permita tomar esa curvatura y de nuevo aquí es muy importante que la punta sea de poliamida para que pueda bajar por esas irregularidades y poder preparar adecuadamente o activar adecuadamente esas soluciones irrigadoras en este tercio apical donde se encuentra la doble curvatura este es un caso muy bonito porque aquí logramos conseguir en este conducto distal llevarnos hasta una 40 con una curvatura severa y luego la activación con EDI fíjense la cantidad de de cemento sellador que salió por los conductos laterales y conductos accesorios de nuevo el PUP es un accidente no me está indicando una total desinfección del canal y de esa manera apronto yo mis casos alternando siempre la activación sónica activación ultrasonica y desinfección final con láser para poder conseguir este tipo de resultados en el tiempo y poder conseguir luego de los controles que las lesiones periapicales iniciales pues vayan en curso de reparación haciendo ese tipo de protocolos y de esa manera consiguiendo una mejor desinfección del sistema de conductos radiculares más en los casos donde hay variaciones anatómicas con los conductos en C ahí tenemos que ser muy prolijos muy juiciosos con la irrigación para poder conseguir este tipo de preparaciones y poder hacer manejar este tipo de situaciones y asegurarnos que nuestra solución irrigadora está en contacto la mayor cantidad de tiempo con el conducto radicular y poder conseguir ese tipo de preparaciones siendo puntuales yo quería concluir simplemente diciéndoles que algo que un gran santo me enseñó alguna vez uno de sus libros sueña y te quedarás corto nosotros no podemos dejar de soñar en que queremos conseguir la desinfección completa del conducto y ese sueño no puede acabarse muy seguramente más tarde que temprano soñando conseguiremos las diferentes estrategias para conseguir eso recordando que nada es imposible para Dios absolutamente nada muchísimas gracias ha sido un placer estar con ustedes en esta hora y media de charla teníamos 75 minutos entonces quise ser muy puntual respetando el tiempo de ustedes vamos a la parte de las preguntas ok estoy viendo vale perfecto perfecto bien aquí estoy viendo una pregunta de Andrés Hernández Andresito ¿cómo estás? ¿qué opina de los estudios que dicen que no existen diferencias estadísticamente significativas con activación pasiva manual de activación ultrasonica en la eliminación del biofil? yo les decía durante la charla que si bien la mayoría de los estudios no reportan diferencias estadísticamente significativas si lo hacía una revisión sistemática presentada por el doctor Luis Chávez de Paz y él decía que si bien no había diferencias estadísticamente significativas si habían diferencias en la remoción de restos entonces esos restos que se producen también van acompañados de microorganismos entonces si yo me puedo valer de todas esas alternativas ¿por qué no usarlas? ¿y por qué no intentar conseguir una mejor disolución de ese biofil con las técnicas que tenemos a la mano? Otra pregunta ¿cómo podemos tratar a los pacientes cuando el cemento obturador se salga del conducto hacia el periápice? Les decía que durante la instrumentación se puede conseguir la salida primero de restos de dentina pues hacia la zona periápical es una consecuencia del procedimiento pero cuando se sale el cemento ya hay que considerar diferentes situaciones primero considerar el tipo de cemento que se haya sobrepasado considerar la extensión de cemento que se haya sobrepasado y la cantidad de cemento que se haya sobrepasado en algunos casos cuando la sobre extensión de cemento y entiéndese por sobre extensión cuando no hay selle completo de la constricción tendríamos que acudir o a una cirugía o a un tipo de retratamiento porque debemos buscar que siempre haya un selle de la tridimensional de la constricción apical entonces en caso de que los accidentes sean de sobrepaso de cemento sean muy pequeños y bien el paciente y bien perdón durante la instrumentación se haya logrado conseguir un selle hermético tridimensional de la obturación podrías hacer un ajuste de oclusión y utilizar analgésicos para el manejo del dolor otra pregunta en profundidad vamos a ver voy a subir un momentico aquí ¿qué protocolo usas para desinfección con láser? bien yo generalmente para desinfección con láser utilizo láser láser de diodo ese láser de diodo después de la preparación seco el conducto y hago activación de esa punta del láser movimientos de ciclos de a 3 a 4 segundos por tercio es decir que tardo aproximadamente 12 segundos por canal y de esa forma con un movimiento en espiral hacia afuera porque la punta del láser es de dispersión radial consigo que la luz del láser abarque la mayor superficie del conducto y pueda penetrar en esas zonas inaccesibles otra pregunta ¿cuánto tiempo recomienda dejar el EDTA y solo utiliza el final de la reparación? yo solamente utilizo el EDTA al final de la preparación en concentración de 17 por ciento por un minuto de activación y lo lavo y lo seco estoy teniendo muchas preguntas estoy yendo lo más despacio para poder responder todas una pregunta en profundidad ¿cuántos milímetros debe ingresar la punta de la jeringa y irrigación? bien es una pregunta muy importante tenemos que tener en cuenta el tipo de aguja que estemos utilizando si es aguja de ventilación cerrada esta puede bajar sin ningún problema o un milímetro pero si es de ventilación abierta no puedes bajar más de cuatro milímetros es decir debes quedarte a cuatro milímetros de longitud de trabajo aquí hay otra pregunta ¿cómo podemos descontaminar efectivamente la punta de eddy? bien el eddy idealmente fue concebido para un solo uso existen protocolos de descontaminación de la poliamida que los puede utilizar pero indudablemente tiene que ser el líquido doctor me voy a devolver el uso del ácer se recomienda para todos los casos si lo podrías usar en todos los casos sin ningún problema porque aparte de ese uso también es posible conseguir que el láser por sus otras propiedades pueda facilitar la reparación y la disminución del dolor posoperatorio y rigar con EDTA no terminar con hipoclorito para no remover el colágeno expuesto favorece la adhesión lo que hace el EDTA es remover la malla colágena y la deja abierta para que pueda luego penetrar el cemento sellador y crear un mejor sello hermético del conducto radicular doctor la sobre obturación con cemento o con gutapercha habiendo irrigado y activado podría retardar o hacer que no repare la lesión indudablemente la desobturación puede causar un retardo en la reparación y lo puede hacer primero porque no queda eficientemente preparado el conducto radicular entonces un sobrepaso de cemento o un sobrepaso de gutapercha contaminada puede causar un retardo posterior a la reparación ¿se puede usar el spendo finisher como alternativa en la activación del irrigante? sí hay spendo shaper que es para conformar y spendo finisher que de hecho es para la activación de la solución irrigadora sin duda lo puedes hacer después de utilizar el 17% irriga con hipoclorito de sodio o con suero fisiológico me gusta usar mucha agua destilada después uso agua destilada y puedo desecar el conducto con alcohol para terminar luego la obturación ahí está respondida la siguiente pregunta recomiendo el secado final con alcohol sí puedo desecar el conducto radicular y de esa forma estoy consiguiendo una superficie adecuada para poder recibir mejor el cemento sellador ¿dónde consigo el láser? bueno comercialmente consigues muchísimos sistemas de láser ya dependerá que te acerques o veas en tu país cuáles son los distribuidores de láser más cercanos que puedas encontrar pero el láser es una alternativa que genera un costo pero que tiene resultados muy favorables yo creo que ya no hay más preguntas o si María Fernanda parece que no estoy tratando de revisar pero no no veo una es el mismo láser utilizado en ortodoncia si el láser de diodo que lo utilizas para hacer movimientos lo puedes utilizar para endodoncia pero cambiándole los settings para la desinfección hay otra pregunta que cemento recomienda hoy por hoy mi obturación está en 60% cemento resinosos y en un 40% cemento biocerámico dependiendo de los casos sin duda el gol estándar hoy por hoy de la instrumentación es de la obturación es el cemento resinoso y la novedad son los cementos biocerámicos pero aún nos falta un poco de evidencia técnica de ellos pero sin duda son unos cementos con una capacidad reparadora maravillosa y con una estimulación y diferenciación celular mágica entonces muy seguramente en el futuro será nuestro gol estándar de obturación ahora si parece que ya no hay presentaciones de preguntas muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por todos tus conocimientos hay muchos saludos para ti allí los voy a dejar para que los pueda seguir leyendo muchísimas gracias igual las preguntas que hayan quedado se pueden luego igual gracias a ustedes no veo ninguna otra nueva gracias a todos gracias por compartir conmigo este ratico ojalá ojalá nos nos volvamos a encontrar quisiera detenerme puntualmente a devolver los agradecimientos a cada uno de los participantes pero sepan que pueden contar conmigo ahí en el final del último slide estaban mis redes no duden en contactarme mi correo electrónico es corralesendo arroba yahoo.com en instagram me consiguen como corralesendo y estoy a su entera disposición para lo que a bien necesite nuevamente gracias a todos gracias caroline gracias adri gracias maria fernanda gracias john gracias paola gracias a absolutamente a todos los que han hecho que esto haya terminado de una manera adecuada de verdad que para mi ha sido un gusto compartir con ustedes este rato y estaré siempre disponible para cuando ustedes hagan gracias